Estamos de regreso en Entre Nos y yo quiero agradecer a todos ustedes por siempre sintonizarnos. No se olviden que si son artistas, tienen un emprendimiento, forman parte de alguna organización, pues bienvenidos sean a visitarnos y a que cuenten aquí en nuestro set todas sus experiencias. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues comunicarse con nosotros vía interno y contactar una entrevista. Ya toda la gente de producción va a estar comunicándose con ustedes. Si no, también pueden escribirme en mis redes personales. A mí me encuentran como Gabriela Calmes. Y ahora vamos a hablar un tema muy interesante que nos deja siempre pensando, porque ya está con nosotros nuestra queridísima Andrea. Ella es nuestra psicóloga, nuestra especialista y viene de Orienta. Andrea, ¿cómo estás? Bien, Gaby, ¿qué tal? Contenta de volver nuevamente al programa después de casi un mes. Ay, eso sí. Las vacaciones a veces nos vamos pero medias largas nosotros. Nos vamos. Pero si nos desaparecemos un poquito es para que nos extrañen por ahí, ¿no? Pero por supuesto. Bueno, si nos desaparecemos es porque estamos trabajando para tener una mejor calidad de contenido para todos ustedes, para toda la gente que nos ve. Ya saben. Y como lo dice el nombre, Orienta, pues es un centro de ayuda, por decirlo así, psicológica. Ayuda, porque todos necesitamos esa ayuda psicológica, Andreita, porque de una u otra manera necesitamos resolver muchos problemas. Y qué mejor que ustedes los psicólogos para que nos orienten. ¿Ah? Me gusta mucho el nombre, te juro que yo. Ay, ya llegan las chicas de Orienta, contentísima llego yo. Vamos a hablar de un tema que nos deja pensando a muchos y muchos hemos estado en esas situaciones, muchos no, pero el cual debemos de hacer una introspección, creo yo, porque depende de uno mismo. Gracias. Preséntalo tú mismo. Bueno, Gaby, el tema que he traído hoy día para que compartamos con toda la audiencia es separarse o no. Esa decisión difícil que a veces nos toca tomar cuando estamos en una relación amorosa, sea de enamorados, novios prometidos y a gente casada. Porque el amor a lo largo de la vida va adquiriendo distintos significados, vamos experimentándolo de diferente manera, se va centrando en diferentes aspectos de sí mismo. Y a veces es importante darnos cuenta de si ese amor sigue funcionando, si tiene arreglo o si es momento de decir adiós. Entonces, para nosotros entender este tema, bueno, lo principal, antes de decidir si nos separamos o no, es saber si estamos enamorados o no. Entonces, Andreita, desde el conocimiento que tú llevas, ¿qué es el amor? Bueno, el amor, bueno, tiene varias definiciones. En general la podríamos describir como una forma de apego que uno adquiere ya durante la adultez, pero que está vinculada a tres componentes importantes que justamente el psicólogo Stenberg, no recuerdo bien si en 1986 o 88 ya presentó una teoría, en la que nos plantea que tiene que haber pasión, intimidad y compromiso. Los tres componentes básicos del amor de pareja, llamémosle, ¿sí? Implica que con esta persona sientes atracción física, una atracción sexual, pero también compartes metas, objetivos, tienes un concepto elevado de la otra persona, te planteas un futuro juntos, o sea, eres capaz de proyectarte no solamente este momentito, sino de acá a un año, a dos años, a cinco años, ¿qué quiero lograr con esta persona? Interesarse también por sus proyectos personales, ser capaz de llegar a acuerdos, todo esto. Y aún me faltaría decir un par de cosas más, reflejan la complejidad del amor de pareja. Porque incluso a nivel, digamos, químico, neurológico, se segregan una cantidad de sustancias que nos hacen sentir justamente esa atracción, ese deseo de proteger al otro. Así que ahí es un tema bastante amplio y bastante complejo, pero en general esos son, digamos, los componentes que encapsula el amor de pareja. Entonces, nos enamoramos, nos enamoramos, todo va bien, color de rosa, en una relación cuando inicia. Si bien es cierto, tenemos miedo cuando nos enamoramos, ¿no? Quizás antes nos han estimado, pero poquito a poquito nos vamos cortando. Vamos llevando bien la relación hasta que llegas, quieras o no, el primer problema dentro de la relación. Estos primeros problemas que se dan en una relación, porque todo inicia siendo enamoraditos, como decía mi abuelita, de enamoraditos a enamoraditos. Entonces, siendo enamorados inicia todo, porque luego viene el noviazgo, el matrimonio, tú decides si casarte o no. Yo quisiera saber, porque hay muchos jóvenes también que nos ven, si los primeros problemas influyen demasiado en una relación. En realidad, sí, sí. Los primeros problemas son importantes, como tú planteas, como planteaba tu abuelita. Mi bisabuela, la abuela. Tu bisabuelita. Ya la vas a conocer, Andrea. Bueno, el tema del inicio de una relación, justamente porque estamos en el proceso de empezar a conocernos, descubrir cosas, experimentar cosas, las hormonas están en el techo, como que todo se dulcifica. Todo lo que ocurre está bañado en miel. Sí. Y ya quizás ahí uno empieza a hacerse 20 mil proyectos. Y con los primeros problemas uno empieza a pisar suelo. A ver la realidad y a ver la realidad también de las reacciones de la otra persona a veces. Y cómo enfrentamos esos problemas, a veces ya nos está dando indicios de cómo es la persona con la que estamos tratando. Cómo es esta persona cuando estamos en medio de un problema. Es capaz de conversar conmigo y quizás llegar a un acuerdo, me hace la ley del hielo, me grita, me denigra. Y yo mismo, ¿cómo actúo? ¿Realmente estoy respetando a la otra persona o quizás esto es mucho una queja a veces de mis pacientes? Pero yo le pregunto a ella, ¿qué tiene? Y me dice, nada. Y entonces, nada, nada, nada. Y eso se va agudizando en el tiempo, el nada. Y el tema de la comunicación y la manera en cómo te comunicas es importante, porque nosotros, cuando hay una pelea con los hermanos, efectivamente tú quieres ganar porque quieres ganar. Imagínate en una relación con una persona extraña que recién estás conociendo, que se está volviendo parte de ti. Lo que tienes que hacer es un poco empático también, ¿no? Quizás a veces nos dejamos dominar por el ego. ¿Cómo podríamos llevar esta situación o cuál sería el factor de decir, si me separo? Bueno, las primeras peleas son indicios, indicios de cómo como pareja funcionamos y qué tan comprometidos estamos, cuál es también nuestro nivel de intimidad y de respeto, o sea, de podernos exponer al otro sin miedo a ser juzgados o agredidos en lo que somos o cómo nos sentimos. Pero sí, en el tiempo, ya desde las primeras peleas, yo sí les recomiendo mucho a la audiencia, tienen que estarse fijando qué es lo que está pasando, cómo estoy reaccionando y cómo está reaccionando el otro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una forma muy agresiva de actuar o de ser tratados en medio de una discusión, eso con el tiempo, si es que no se trabaja, si es que no se habla, si es que no se aclara, tiende a intensificarse. Y ahí es cuando uno se tiene que dar cuenta de que es momento primero de buscar ayuda. Yo siempre recomiendo eso porque generalmente cuando son novios, su primera solución, y esto, bueno, cada quien lo verá en su propio caso, es tratar de buscar tener hijos. Y en vez de solucionar el problema, lo agudizan, porque agregan un nuevo factor estresante. Sí, porque la experiencia de un primer hijo no es solamente lo lindo que es, lo amoroso que es, sino también todo el trabajo y cuidado que implica. Que viene a la mujer, le viene el tema de la depresión postparto, imagínate, se vuelve más sensible, si ya de por sí era sensible ante los problemas antes, va a ser mucho más sensible, su carácter va a estar más irritado. Y el varón también es una nueva experiencia y creo que no sería una solución. Exacto, pero desde mi práctica veo demasiadas parejas que recurren a esto, o sea, se ha visto a los hijos como el pegamento universal de las relaciones disfuncionales. Y pues como acabamos de plantearnos, lo que genera en realidad es más estrés y más conflicto, más pelea. Rara vez o nunca me atrevería incluso a decir solucionan algo, intensifican el problema. En las parejas casadas, la búsqueda de soluciones, entre infinitas comillas, también viene por el lado de obtener más hijos o meter de lleno a la familia de origen en el problema de pareja. Y eso también intensifica las crisis, porque obviamente la familia de él va a estar de parte de él y la familia de ella de parte de ella. Y así la pareja después se arregla y las familias ya se quedan con todo ese concepto, ese conflicto. Y a la más mínima situación que, digamos, les llame la atención, van a ser quienes más salienten la pelea. ¿Sí? Entonces, el tema de ¿cuándo debo separarme? Y se me acaba de venir una frase, Andrea, que me dice, bueno, me dice, bueno, un éxito, porque en verdad me la dice. En una relación de dos, los terceros salen sobrando, ¿no? Y yo he escuchado a mucha gente decir esto, a amigos, yo también lo digo, gente de mi familia, decir, en una relación de dos, los terceros salen sobrando. Pero a la hora del problema, nos gusta contarlo. Quizás no lo hacemos de mala manera, sino para desahogarnos, pero no es lo correcto. Porque lo único, vamos, ¿a qué familiar le gustaría, pues, ver a qué papá, a que su hija la lastimen? Es algo ilógico, ¿no? Sino que a veces actuamos sin medir y sin pensar, ¿no? Entonces, ahí es donde tú dices todo se intensifica y se vuelve una mezcolanza, una mazamorra. Y al final, lo único que hacemos es hundirnos más, porque hasta buscar una solución va a ser un poco, quieras o no, estresante. Y es más, te separas y luego quieres rehacer tu vida, te va a costar el doble, creo yo, después de todo esto. Porque la familia, nuevamente, si ya se les ha dado una invitación a opinar, quizás más allá del límite, en la vida privada, en la vida amorosa de uno, se toma como un permiso sin fecha de caducidad. Sí. Entonces, por eso es importante. Esto de que en problema de a dos el tercero sale sobrando, en mi opinión profesional, cuando el tercero está emocionalmente involucrado con alguna de las partes. Exacto. Es decir, buscar a mamá, papá, madrina, padrino, el hermano, la hermana, primo, prima, mejores amigos. Ajá. No, porque son personas que van a perder objetividad, ¿sí? Tú les vas a contar tu problema desde tu perspectiva y si el vínculo afectivo es muy cercano, se van a poner de tu parte y van a dejar de ver quizás de qué forma aportas al problema o a la situación. Y quizás si conocen que tu carácter es un poco fuerte y tanta cosa que esto que el otro, se pueden poner de parte de la otra persona, luego de tu parte, luego no saben qué hacer, luego solo van a atender, como tú dices, esa carta abierta a opinar. Así que, ¿cómo le hacen sentir a la persona? O en una burbuja protegida, en un estado de omnipotencia de yo siempre tengo la razón o por el contrario le van a hacer sentir muy abajo, como que tu opinión no es válida, no te estoy escuchando porque tú siempre tienes esta actitud problemática, porque todo el problema está en ti. Yo creo que el tercero que se debe buscar cuando la pareja está en crisis, tiene que ser una persona profesional. Exacto. Y para eso hay profesionales. Los psicólogos no son personas a las que tenemos que acudir cuando ya estamos desesperadamente mal. Muchos dicen, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. No, corazón, todos tenemos problemas. Yo voy al psicólogo, sé que mucha gente que está cuerda 100% va al psicólogo, porque de una u otra manera son profesionales que han estudiado bastante los comportamientos humanos y son capaces y son capaces de ayudarnos cuando nosotros mismos no sabemos tomar decisiones. Porque muchas veces decimos, no, intenté arreglar mi relación pero no se puede, la volví a intentar, no se puede y no se puede y los problemas son más graves y no llegamos a ninguna solución. Entonces, creo que debemos de hacer más normal o hacer un hábito el poder conversar con algún profesional sobre estos temas. Así como si nos duele un dientecito, nos vamos al dentista, pues igual, ¿no? En los temas que son correspondientes a los psicólogos, ellos van a estar ahí 100% dispuestos para ayudar, pues, Andreíza. Entonces, dos factores para decidir si nos separamos o no, ¿cuáles serían? Bueno, recientemente hemos estado por ahí en algunas conversaciones con algunos especialistas justamente de lo que es terapia de pareja en Lima. Y nos planteaban que hay algunas señales de riesgo, ¿sí? Hay algunas señales de riesgo de que la relación en la que estamos es realmente nociva para nuestra salud mental. Entre ellas está, por ejemplo, el tema del desprecio, ahí se sale en pantalla, el distanciamiento, el descalificar y también lo que es la actitud defensiva. Estos cuatro son banderas rojas, por así decirlo, que ya nos indican que dentro de la relación seamos nosotros quienes las aplican, o sea, la otra persona sobre nosotros, están poniendo en riesgo la salud mental de alguna de las partes y requerimos con mucha urgencia asistencia profesional y quizás ponerle un par de puntitos extra a la idea de separarnos. Tal vez no definitivamente, pero sí darnos un espacio considerable, también un tiempo considerable, para un poco analizar y trabajar cosas a nivel personal. Cuando ya hay insultos, cuando te hacen desaires, cuando te hacen sentir que quizás tu opinión es totalmente prescindible, poco interesante, poco inteligente. Cuando se van de casa varios días o dentro de la misma casa marcan distancias muy amplias, como que si solían dormir juntos, están por un periodo muy amplio de tiempo dormidos separados, se notan actitudes de interés quizás hacia otras personas, ni siquiera un poco ocultas y sutiles, sino campantes delante de uno. Todo eso implica que el concepto que tienen de la otra persona ya está muy disminuido, ya no hay admiración, ya no hay respeto, alerta. Y generalmente sucede eso, el distanciamiento que tú tienes hacia la otra persona, porque no estamos acostumbrados a solucionar los problemas. Muchas personas creen que con besos y abrazos se puede solucionar un problema, o saliendo de compras, o invitándole a cenar la comida favorita. Y no es así, después de que sucede un problema, pues tenemos que solucionarlo, quieras o no, ojo, a veces te vas a querer, hay muchas personas que quieren solucionar todo al toque, de una manera rápida, y a veces no se puede, porque la otra persona quizás su carácter no lo deja, no, entonces tú quieres solucionar, la otra persona, cuando una persona está con cólera, a veces dice cosas que no son, que no quiere decir, y sin querer a veces puede herir a los demás. Entonces, al darse esta situación, nosotros de una u otra manera debemos también comunicarnos después, y llegar al punto clave que sería solucionar ahí el problema, Andreita, porque si no lo solucionamos, vamos a llegar a acumular todo, como somos como un vasito, yo siempre digo esto, somos como vasitos, y nos vamos llenando, llenando, y va a llegar un momento en el que rebalsamos, y llegamos a ese punto, a esos puntos claves que orientan, nos está enseñando. Así es, Gaby, en realidad voy a rescatar tres cosas muy importantes de lo que acabas de decir. El tema de la gente que quiere solucionar todo, pero así, de inmediato, para ellos, porque sé que los hay, necesitamos darle un poco de espacio a las personas. El problema, claro, no va a ser olvidado, pero hay que respetar el ritmo de la gente, porque si nosotros queremos presionar y la otra persona aún no está lista para esta conversación, agudizamos la pelea. Número dos, a los que les encanta dejar que pase el tiempo para pretender que nada ocurrió, lo que tú planteas, somos como un vaso de agua, y en mi experiencia más, aún como una olla de presión. Sí. Que hasta que explota al final, y todo se vuelve un desastre. Y número tres, la gente que pretende solucionar los conflictos con algún tipo de recompensa, sea tiempo, sea afecto, sean objetos, en realidad lo que tú planteas, y esto es un poquito peligroso para tenerlo en cuenta, es el ciclo de la violencia. Exacto. Porque empezamos, estamos en un estado de presunta calma, ¿sí? Después empieza a acumularse tensión, llegamos al conflicto, explota el conflicto, se ejerce violencia, puede ser de una parte a la otra o ambos, ¿eh? Porque hay gente que a la par van ahí con las agresiones verbales, con la violencia física, ok, explota la violencia. Y después viene un periodo como que vamos calmándonos, pero como no vamos a conversarlo, no vamos a arreglarlo, entramos a un periodo de un poco de distanciamiento, nos vamos calmando, y después un periodo de luna de miel. Es decir, lo que planteabas, ¿no? Vamos de compras, te abrazo, te beso, te digo que te amo. Y se vea, se ve en el día a día, en las series que hay, en las miniseries, en todo, te plantean casas así. En mi consultorio, todos los días. En realidad es bien complicado y lo peor, digamos, de este ciclo de violencia es que nunca cierra y que en realidad lo que hace es agravarse con el tiempo, porque si la primera pelea fue una cachetada, un empujón, y luego te dije, ay no, mi amor, discúlpame, es que estaba un poco exaltada, la siguiente vez no va a ser tan simple como una cachetada. Iba a ir empeorando hasta que, bueno, ya llegamos a situaciones en las que llegan a la policía a poner su denuncia, que si me amenazó con algún objeto pulso cortante, que si me rompió algún hueso, se agrava bastante. Entonces, Andreita, ¿qué puedo hacer para manejar estas situaciones? Frente al conflicto, claro que si no se ha agudizado al tema ya de violencia física o violencia psicológica extendida durante años, en los primeros conflictos lo importante es la escucha activa, es tener una buena disposición para la conversación, es aceptar que la realidad es relativa, cada uno, tanto él como ella, o bueno, el tipo de pareja que sean, porque hay multiplicidad de parejas, pero ambas partes tienen su punto de vista y su verdad respecto a lo que ha pasado. Así que tenemos que tener buena disposición de escucha, aceptar que solo mi verdad no es la única que existe y necesito entenderla del otro para saber también qué puedo mejorar, no ponernos a la defensiva. Es importante no asumir ni dar por sentado las cosas, porque a veces si se dio la vuelta, si se cayó, si dijo sí, si dijo no, si no dijo nada, nos hacemos una novela. Y nos imaginamos que es por esto, es por esto, es por esto, cuando otra persona quizás lo hizo solamente por no discutir. Así que es bueno preguntar ciertas actitudes que quizás no nos quedan claras. Buscar reparación a un daño y martirizar son cosas distintas. Este punto es súper importante para las parejas que van solucionando problemas que ya han tenido, especialmente si han sido temas de infidelidades, porque a veces dicen ya, nos perdonamos y están bien, pero el siguiente problema le sacan en cara todo y le dicen eres un tal por cual, yo también te voy a hacer lo mismo, o eres una tal por cual, te voy a hacer lo mismo. No, que repare el daño, la persona que ha cometido el error, no significa que el que ha sido afectado lo va a tener de su mártir todo el tiempo. No, el perdón verdadero es bueno, esto ocurrió, nos comprometemos a que no vuelva a pasar, lo superamos, tú qué vas a hacer para que yo vuelva a confiar en ti y continuamos juntos sin descalificarnos, sin tratarnos mal, sin humillarnos. ¿Sí? Y también es muy importante tener conciencia de nosotros mismos, saber si la otra persona ya me dijo no me gusta que reacciones quizás de esta manera, o que me hables de este modo porque me haces sentir mal, entonces tener en cuenta que si vuelve a haber conflicto, genero conciencia de mí misma o de mí mismo y decir, ay, a esto no, esto no porque mi intención no es herir, sino cambiar lo que está pasando. Y eso nos pasa quizás a veces nosotros no recordamos que cuando decidimos estar con alguien nos estamos comprometiendo a asumir pues una relación en la cual tenemos que poner de nosotros para que todo vaya bien, que se crece juntos, que ya no eres solo tú, que no también es la otra persona, ¿no? Entonces este compromiso también es saber aceptar algunas actitudes que tú tienes que mejorar para que siga la relación y si no las quieres mejorar, pues otras acciones se van a dar, la relación puede terminarse, eso es el saber entender que nosotros también no somos perfectos, ¿no? Efectivamente. No somos perfectos, nos podemos enojar, tenemos algunas actitudes que quizás para la otra persona no son porque la otra persona no vivió lo mismo que nosotros y trata el comprometernos es el intentar pues mejorar en algunas cosas para que la otra persona pues se sienta bien y que la otra persona también haga lo mismo, ¿no? La reciprocidad es importantísimo en esto. Es muy importante en la pareja y siempre tenemos que tener en cuenta que a través de los años el amor que sentimos por la otra persona va a ir evolucionando, así que hay crisis digamos evolutivas o del paso del tiempo que son normales atravesarlas, que se pueden superar, hay otras que son muy excepcionales, pero siempre es importante lo que planteas, el tema de entender que las relaciones de pareja implican que ambas personas pongan de su parte, lo mismo en terapia de pareja, es un trabajo de dos y una separación en caso llegaran a eso también es trabajo de dos personas. Y entonces, la decisión de separar, ¿quién lo toma? Lo toma mi mamá, mi papá, porque siempre preguntamos, ¿no? Lo toma los padres, a veces los amigos te dicen, sí, sepárate, quizás los vecinos también o algunos te dicen, no, sigue, perdona, tú puedes, tus hijos, hazlo por tus hijos, etcétera, de casos que se puedan presentar en la vida diaria, ¿no? Y son casos de la vida real, como decían por ahí antes. Entonces, separarse o continuar una relación, como dicen aquí mi querida Andreita, con toda la gente de Orienta, es una decisión personal que puede resultar muy difícil y buscar ayuda profesional es un primer paso y es un paso muy importante. Así es, así es Gaby, para que la decisión sea lo más consciente posible, no solamente de la relación, no solamente de la otra persona, sino también de nosotros mismos. Y eso suele pasar, porque a veces quizás dicen, no, yo me separé porque me aconsejaron que lo haga, pero yo lo quiero y al final la gente nos puede aconsejar un montón de cosas. Lo van a ver desde su punto de vista, positivo o negativo, pero el que toma las decisiones finales, con sus acciones, somos nosotros mismos y por eso a veces necesitamos ayuda. Lo que tenemos que hacer, pues es reconocer que sí necesitamos ayuda y para eso están las chicas de Orienta, para apoyarnos, Andreita, un tema muy importante, muchas gracias por venir. ¡Ay, qué bueno vernos después de mucho! También estoy contenta que estés con nosotros. Cuéntame, ¿en qué redes sociales encontramos a Orienta? ¿A qué números podemos llamar si necesitamos su apoyo? A ver, a nosotros nos encuentran en Facebook como Orienta Servicio Psicológico Integral, en Instagram como orienta.serviciopsic, a través de Gmail, orientasps.gmail.com y a través del WhatsApp de la empresa que es 978-9219-16. ¡Bacán! Entonces, con ustedes es hasta el próximo lunes con un tema muy, muy interesante. Como siempre, muchas gracias por estar aquí en Dena. Hasta la invitación, Gaby, un gusto estar aquí. Nosotras contentas de tenerlo siempre, como también a todos nuestros especialistas. O sea, no se olviden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Mes de septiembre, mes de la primavera. ¡Francito! Quiero ponerme un vestido hermoso porque ya es el mes de la primavera y pues Fran me consientió. Es siempre consciente todos mis caprichos. Y ya saben qué caprichos se encuentra en Girona, Amazonas 424. Ellos están para ayudarlos con el outfit que ustedes necesitan para la ocasión que ustedes requieran. Pueden llamarlos al 927-689-384. Cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Espero que el programa les haya sido de su agrado. Y ya saben que si quieren venir están totalmente invitados. Hasta mañana. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.